Bien, ¿cómo está todo? Todo tranquilo. Dí que al mejor, ¿sabino? Estamos esperando, te quiero. Nace en Nueva York, ¿cómo está? Yo quiero sacar una cartera del carro. ¿Qué le ha pasado el dolor de cabeza? La llamó también. ¿Qué Jotis quiere que lo llame? Yo me cansé de llamarle. ¿Están filmando las estrellas? No, ya está. ¿Pasa un buen estar? Sí.